Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Batman Arkham Knight, estamos en el final del juego Como podéis ver, mirad cómo han quedado la comisaría policía Hecha polvo, han quedado la comisaría policía Esos que la han atacado y bueno, vamos a ver, estábamos haciendo cosas de la Rael, lo hemos acabado, cosas de Luciérnaga, lo hemos acabado Y nos faltaban las cositas estas de Enigma Pero al final He estado viendo que lo de Enigma, son un montón de puzzles, muchos, fijaros Y lo que consigues hacer La prueba de Riddler está en Kingston, ha estado jugando conmigo, disfrutando de la sensación de control Dudo que le vaya a dorar Hostia, me he pegado Nadie sabe el modo en que su locura se ha manifestado esta vez Bueno, como digo, ahora que me dejan hablar Es que lo de Riddler, he estado viendo por internet que no le puedes detener hasta conseguir mínimo Todas, o sea, todos sus trofeos, eso es mucho Son 250 trofeos Y no lo voy a hacer, así que a Riddler le vamos a dejar que le den por saco Vale, y vamos a ir a por el final ya del juego Vamos a ir al final ya del juego porque Lo de Riddler es lo que me queda Y realmente ya estamos en el final y yo tengo ganas de verlo Muchas ganas Bueno, antes de nada deciros también, os lo voy a poner abajo en la descripción del vídeo y también en un comentario Que estoy haciendo un sorteo y estamos regalando tanto G2A como yo, como ya sabéis es un patrocino Además es donde compro siempre los juegos Vamos a sortear en Twitter tres tarjetas de 20 pagos, ¿vale? Entonces, meteros en Twitter, en el enlace que os voy a dar, por si queréis hacer el sorteo solo tenéis que darle ahí follow y RT y no sé qué mierda Y podéis entrar en el sorteo, ¿vale? Somos bastantes, va a durar cinco días Ya lo diré en un vídeo quiénes son los ganadores O en el mismo Twitter De todas maneras yo lo he anunciado por Twitter todo Y es para que, bueno, la gente que no, usualmente no pasa por mi Twitter o lo que sea Pues para que tengan también la oportunidad de verlo, ¿vale? Por eso lo comento por aquí por el vídeo Y nada chicos, nos vamos a ir a por el final, ¿de acuerdo? Lo dicho, el sorteillo ese que os comento os lo pongo ahí en los comentarios, ¿vale? Una vez estéis viendo el vídeo o terminéis de verlo o lo que sea Vais a los comentarios y ahí vais a poder encontrar el Twitter mío Donde pongo el enlace y todo del sorteo por si queréis participar Son tres tarjetas de 20 euros para gastarlas Tanto en Latinoamérica como España Como, o sea, puedes participar desde cualquier sitio, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, se supone que es aquí Aquí vamos a encerrar a Robin Aquí vamos a encerrar a Robin Y Robin me parece a mí que... Que no va a estar solo No sé por qué me da Vamos Bueno, pues el final del juego Ta-ta-ta-tan-ta-tan Ya era hora, ¿eh? No sé si durará el final suficiente en este vídeo O habrá que hacer más Pero creo que ese es del final Porque si os dais cuenta Estamos en un 94% Es que ya tiene que acabar Los otros son coleccionables y cosas así Hostia, ¿no ha pintado ahí? ¿Dónde está Robin, tío? Sí Y ahí tenemos otro chico maravilla perdido Ante otro supervillano Si te sirve de consuelo No creo que se acerque al nivel de excelencia De mi trabajo con Jason El espantapájaros lo inflará Es como un batón al revés Es como un batón al revés Es como un batón al revés Bueno, parece que quedamos tú y yo, ¿eh, chaval? El dúo dinámico Otra jade Vamos, vamos Sécate los ojos ¿En serio? ¿Cuándo aprenderás? Siempre que dejas que se interpongan en nuestro camino Acaban muertos, mutilados O decididos a matarte tras un lavado de cerebro A ver si lo pillas ya, colega Tenemos nuestras diferencias Pero estamos hechos El uno para el otro ¿Buscas a alguien? Te ahorraré el trabajo de detective El comisario estaba tan dispuesto a traicionarte antes Cuando la vida de su hija dependía de ello Y ahora tengo a Robin, tu pajarito enjaulado Es fascinante que tus miedos te impulsen a encerrar en una celda a tu principal aliado Y ahora esos mismos miedos te harán someterte a mí Hay cierto almacén en Kingston Ve allí, solo Y preparado para quitarte la máscara O tus amigos morirán Joder ¿Lo has visto? ¿El qué? ¿Al espantapájaros llevarse al pajarito que habías dejado enjaulado? ¡Ja! ¡Sí! Lo he visto Ha sido muy gracioso, la verdad Estaba Gordon con ellos ¿El comisario? Sí, eso creo Aunque me gustó reconocerlo por los moratones de su cara Alguien hizo un gran trabajo Mr. J se sentiría orgulloso Eh, hija de puta Ya estos dos Joder La que se ha liado Vámonos ¿Vas a quitarte la capucha, Batsy? Me alegro por ti Salva a tus amigos Y para mí otra dosis de toxina ¡Ja, ja! Espera ¿Y si cara de saco se divierte antes de matarte? He cambiado de idea No tenemos que ir Lo de salvar a los amigos está sobrevalorado Sobre todo a los tuyos No puedes dejarlos solos un rato sin que los secuestren Bueno, tenemos que ir Encerraste a ti No estaba a salir Y ahora sí Recibiría una bala por ti, Bruce Como todos Pero lo dejaste Indefenso Ni siquiera le diste opción Lo siento, Bruce Pero tienes que encontrarlo Como sea Hay que decidirse, Batsy ¿Te entregas a la espantapájaros para que nos mate a ambos? ¿O es hora de que el dúo dinámico vuelva a las calles? A ver A ver Alfred, voy a entregarme a la espantapájaros Es la única forma de salvar a Robin y a Jeff Medite bien sus decisiones, señor ¿Podría suceder que esta sea irreversible? Buena esa, Batsy Buena, Batsy Vaya, hostia, me cago en la puta Vale, es por ahí Buah, queda un rato Vamos Elévate, pajarito No sabemos nada todavía Jason Tooth Se ha escapado y ya está No, pero eso tiene que quedar cerrado Seguro, vamos Bafler Bafler No, es Riddler Estoy seguro Bafler Bafler Buenas noches Buenas noches Matar al lomo Este está lleno de mierda El hombre ¿De dónde viene este señor? Aquí es ¿Estás loco? Si te rindes, estamos apañados Los dos No habrá vuelta atrás ¿Acaso te rindes? Con la diversión que nos aguarda por ahí Piénsalo Cabezas que aplastar Huesos que romper Es como si suplicaras por abandonar El mejor parque de atracciones del mundo Es el día más bonito Ya veo que tus miedos sacan lo mejor de ti Qué favorable es que yo gane Y la vida de Batman se apague No por lo que le haya hecho a tu querida ciudad Sino por el temor a lo que les pueda hacer A tus amigos A tu familia Son tu debilidad Oculta Dentro de tu ser Estoy convencido de que tu miedo radica en lo que pasará cuando te quite la máscara del rostro ¿Qué desvelaré? ¿Tu identidad? ¿O la prueba de que sin máscara no eres nadie? Impotente Débil Temeroso Deja tus pertenencias en esa mesa Y lo averiguaremos Ahora, al camión Uy, aquí hay gas o algo Aquí hay un gas o algo Verás como se ve Tom ¿Y Jason Todd? La suerte está echada a Batman Y desde ahora necesito toda tu atención La pesadilla casi ha terminado Y tu fracaso es casi completo Puedo verlo Y pronto el mundo entero lo verá también Tus ojos te traicionan Dios Joder Aquí hay pinchos, ¿no? No puedo Vamos a entrar por la puerta Puerta cerrada Hostia Los padres, tú Esto es del... Sí, el teatro Es la puerta por donde se sale Cuando salieron del teatro Y asesinaron los padres Qué parejita tan encantadora Una pena lo del crío El pobre Bruce Y no llegó a superarlo, ¿verdad? En fin Menos lloros A lo he hecho Digo en el pecho Es hora de pasar página, chaval Supéralo Déjate llevar Ves a tus padres El Tito J Seguirá por ti Hostia Reconoce Que Gotan No es la misma Desde que me fui Se ha vuelto Demasiado aburrida Pero el Tito J Volverá a hacer Los reivindos Es un poco violento, ¿no? Sí, 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 sí Súper violento, ¿eh? ¿Os estáis dando cuenta? O sea Batman no pelea así Mira, 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 mira Dios 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 Que patas le meten Venga, venga, venga Que asca Eso O sea Cuando se le rompe la columna Así de simple Hola, lo Vayne Venga Esa es la que le hace Vayne A Batman Habla de Alfred Es su apellido Penny Ward Habla de Alfred Es su apellido Penny Ward Adelante Batman Sabes que quieres Te va a partir de cuello No, no lo vamos a... No, no lo vamos a... Venga, abajo Sí Hola Has matado Estamos en el camión otra vez Con el cadáver de... Al fin se te ha ido la olla Esto está épico Pues este es el final Vamos a ver Malo Vale Hay otro final Que se supone que es el bueno Pero ese final Intentaré buscarle Que ponerle A ese final Es muy... Muy chulo de hacer Hay que conseguir Todos los trofeos Todas las cosas Y... Demasiado Y yo no No lo voy a hacer Yo lo indico Al siglo de Arkham Tío Nos está llevando Es donde empieza El primer juego Lol Nos está llevando Como llevamos al Joker La primera vez Qué guapo tío Madre mía Al final es la polla A ver cómo acaba todo esto Batman Eres tú Lo siento Robin ¿Estamos listos? Esto no va a acabar Como crees Grey Basta de bravatas Es tarde A mí me da igual Quien seas Pero a ellos no Voy a robarles La esperanza Cuando te miren A los ojos Te culparán El fracaso Tendrá un nombre Y una cara Es la hora Señor Gordon Me gustaría Que hiciese Los honores Nunca Ya no acato Tus órdenes Cabronazo Quítale esa máscara O mi siguiente Bala Lo mata Está bien De eso Nada Ya sabes Lo que hay Es el fin Cuando descubran Quién eres No podrás Esconderte Debes confiar En mí Jim Ya O ¿Por qué? ¿Por qué? Aluó ¿Wayne? ¿Bruce Wayne? Ahora el mundo podrá verte como realmente eres. Una leyenda desnuda, sin poder, humano. ¡Tenemos! Killer Croc, Riddler, en dos caras, pingüinos. Hay que hacerlo bien. Debe comparecer ante la justicia. El hijo de perro mató a 50 de los nuestros. Acabemos con él antes de que despierte. Es muy peligroso. Le estamos apuntando con 100 armas. Es imposible que escape. Chicos, chicos, chicos. Me alegro de veros. Las he pasado canutas para encontraros. Encontrarnos ha sido al revés. Cobblepot. Siempre cruel, nunca astuto. Cocodrilo, deberías agacharte. ¡Oh, no! ¡Oh, el coche, el Joker! Y este sí mata, pero a full. El coche del Joker... ¡No! La broma asesina, The Killing Joke. ¡Venga! ¡Venga! Pues sí, está bien. ¡Uuuh! Qué guapo, ¿no? Soy yo, por favor, ¿qué hace falta para que pares? No dispares, te lo ruego, piensa en lo que hemos vivido. Nunca he soportado el servilismo, coverpot. ¿Qué es eso que suena, tío? ¡Hostia, Dios! Esta vez suena a la policía, ¿no? El rey le hartó. Y la policía también, ¿no? ¿Qué es eso que suena, tío? No me gusta la policía. Por aquí hay algo que podemos abrir. Ha salido antes, aquí. No puedo dejarte ir con vida, no después de lo que acabas de hacer. ¡Ja, ja, ja, ja! Soy el rey de los retornos, el príncipe payaso del caos, el bufón del genocidio. No puedes pararme. Y otra vez. Hostia puta, tú. Detén. Detén esta locura. Por favor. Shhh. Shhh. Madre mía, qué rayada de final. Dios. Cómo está Gotan, tú. Qué pasada. Esta podría ser mi mejor. Escúchame, por favor. Después de todo lo que ha hecho por la ciudad, piense en lo que está haciendo. Señor, se lo imploro. Amo Bruce, Batman, escúcheme. Piensa en su familia, Bruce. En su padre, ¿qué diría si lo viese así? Por favor, por favor, retenga este sinsentido. Hola, Alfred. Y leal Alfred. El amo Bruce ya no está. Pero no te preocupes, tu nuevo amo vuelve a casa. ¿Sabes lo que va a pasar ahora? No voy a matarte. Voy a dejar que te vayas. Así podrás ver cómo la ciudad que juraste proteger se desmorona. Así podrás ver cómo persiguen y matan a tus seres queridos. Cada grito, cada muerte, cada venganza por lo que Batman ha hecho bien. No lo entiendes. Se ha acabado. Todo esto lo está haciendo el gas. ¿Por qué no tienes miedo? ¡Madre mía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía, que rayada tú! ¡Con que soy inmune a la toxina! ¡Batman! ¿Estás ahí? ¿Batman, eres tú... ¡O...Batman! Estoy flipando en colores, o sea, increíble, tú. ¡Ah, qué tiempos! ¡Hostia, Buda, chaval! ¡Delicioso! Total, el cuerpo ya se me quedaba pequeño. ¿Intentas decirme algo, Batman? ¡No estoy muerto! Nunca me he sentido tan vivo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, un momento! ¿Qué? ¡Esta no es mi tumba! ¡Oh, no, 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 no! ¡Demasiado pequeña! ¡Está llena de hierbajos! ¿Y la cabeza? Es... ¡Ah, vale! ¡Entendido! ¡Se han olvidado de mí! ¡Muy gracioso, Batman! ¡Pero eso no va a pasar! ¿Sabes? ¡Algunos chistes son de mal gusto! La figura de Batman. ¡Lo ves, viejo amigo! ¡No has acabado conmigo! El final es espectacular, tío. Esto está siendo epiquísimo. ¡Carly! ¡Carly! ¡Llamas a esto velatorio! ¡Y la gente! ¡Ah! ¿Se te han olvidado las invitaciones? ¡Carly! ¡Deja de llorar y organiza un velatorio! ¡Carly! ¡Carly! ¡Sé lo que intentas hacer con la toxina, Batman! ¿Crees que me da miedo algo así? ¡Ah! ¡Sé lo que me da miedo! ¡Buenas noches, Gotan! ¡Conmigo, Vicky Bay! ¡Y conmigo, Glenn Woodburn! ¡Así que hoy hace un año de la muerte del Joker! ¡Glenn, ¿quieres comentar algo sobre el de no? ¡Perdona, ¿quién? ¡El Joker! ¿No te acuerdas? ¡Se ha muerto, el de las interrogaciones! ¡No! ¿Ese no? ¡Lo siento, Vic! ¡Ahora no caigo! Están haciendo como que a nadie le importa Parece que está funcional, ¿eh? ¿Dónde estás? ¡Sal ya! ¡Te encontraré! En cualquier momento nos la lían. ¡Uhh! Uno va a ser el de verdad. De repente ahí... ¡Bum! ¡Joder! ¡Qué sensación de agobio, ¿verdad? Con esta música ahí. ¡Míralo! El de verdad. ¡Tish! De la cara. ¡Adiós, Batman! ¡Hemos echado unas risas, pero yo me largo! Está acojonado, ¿eh? Es como si estuviese encerrado en el mundo de Batman. Él. ¡Dios, qué rato! ¡Soy la venganza! ¡Soy la noche! ¡Yo soy Batman! Toma. ¡Ven aquí! Pero, ¿por qué no lo hace? Eliminación, ¿qué quiere hacer? ¡Ahora! ¡Va adentro! ¡Va adentro! ¡Va adentro, pa adentro, pa adentro, tío! ¡Va adentro, no se mantapalos! ¡No! ¡Espera! ¡No, por favor! ¡No! ¡Adiós, Joker! ¡No! ¡Bruce! ¡No me dejes! ¡Por favor! ¡Te necesito! ¡Dios, chaval! ¡Está súper épico esto, eh! Es como si lo hubiese encerrado en su mente o algo así, ¿no? ¿Te das cuenta, Gotham? ¡Ya no tienes héroe! ¡Sin esperanza! ¡Batman se acabó! ¡He ganado! ¡No te compiero creer! ¡Imposible! ¡Sin miedo la vida que hay en el sentido! Jason... ¡Hala! ¡Toma! ¡Pero tu medicina! ¡Tienes miedo! ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué pasada, tío! En serio, estoy flipando en colores. Es fuerte. Se pondrá bien. Cuídate, Jem. Cuídate, todos. Has sido un buen amigo. El mejor que se podría pedir. Estuviste al principio. Ahora... podrás ver cómo termina. ¡No! ¡No! ¿Y Jason? Supongo que porque se ha dado cuenta de que hemos salvado también al otro Robin. Hemos ido a salvarlo. Hemos dejado lo que hicimos con él. Es el mejor regalo de toda la noche. ¿Se ha presentado? ¿Con qué Bruce Wayne, eh? Si no te importa, prefiero Batman. Vienen a mí. Pareces asustado, Cray. Acostúmbrate. Acostúmbrate. Señor, se... se acabó. Todos lo saben. ¿Y ahora qué? Gotham necesita a Batman. Una última noche. ¿Y luego? Activa el protocolo caída del murciélago. ¿Estás seguro? Es la única opción, Alfred. Necesita confirmación por voz. ¡Marta! Muy bien, Amobrus. Tenga por seguro que se servirán sus instrucciones. Marta Wayne. Nuevo modo de juego desbloqueado. Detén los más buscados de Gotham para asegurar la ciudad y activar el modo caída del murciélago. Vale, nos faltaría esto. Esto, lo de Riedler. Todo esto activa el final. El final nuevo. El otro que os digo. Hay informes acerca de música de ópera en el distrito Kingston, señor. La tarjeta de visita del asesino. Puede que sea justo lo que necesitamos. Vale. Mirad. Yo quiero ver esto del... Evidentemente, de la caída del murciélago. Pero, como os he dicho, es... No lo veríamos hasta dentro de unos días porque tendría que darle a full, ¿no entendéis? Entonces voy a cogerlo. Voy a buscarlo y lo voy a añadir al vídeo y lo veremos ahora. ¿De acuerdo? Esto ha sido el final, chicos. No hay más. O sea, impresionante, pero impresionante. O sea, impresionante, pero impresionante. O sea, se ha quitado la máscara. Ha atrapado al espantapájaros y un ronda por ahí. Vete a tu casa, justiciero Millonetti de los cojones. Justiciero Millonetti de los cojones. Bueno, y aquí estaría el otro de la ópera. Chicos, lo voy a dejar aquí. Nos despedimos de esta serie que ha estado brutal. Si no fuese por los problemas de PC, la hubiésemos acabado antes. Pero bueno, ya sabéis que hemos tenido algunos problemas y tal. ¿Qué coño era el Joker? ¿Pero qué coño el Joker dice? Ahora ya, ya se me quiere acompañar al Joker. Pero sí, ha sido una serie de la hostia. Muy, muy, muy espectacular. La verdad, eso sí. Es la mejor historia de un videojuego de Batman hasta la fecha. Pero sin lugar a dudas. Puede haberte gustado más el Arkham Asylum, el Arkham City o incluso Lorigines. Pero desde luego, este es el que mejor historia tiene, pero de largo. O sea, de largo, de largo, de largo. Es muy oscura, tío. Es increíble. Muy, muy, muy bestia. Bueno, ahí está el otro crimen. Muy, muy, muy bestia. Son tres tarjetas de 20 pavos. Y nada más. Pronto iniciaremos nuevas series. No os preocupéis. Tenemos cosas que van a salir y cosas que ya salieron, pero que yo tengo ahí guardadas de las que quiero hacer serie. Así que nos vemos en esas series o en los DLC de Batman, que seguramente lo sacamos cuando me llegue el de la versión de PS4. ¿De acuerdo? Que estoy historiándolo. Hasta pronto. Chao. Se acabó. Está a salvo. Gracias, Bruce. Por todo. Adiós, Jim. A todas las unidades. Las amenazas mayores han sido eliminadas. Es hora de recuperar nuestra ciudad. Vicky Bale de la GCN informando desde la mansión Wayne. Sobre la verdadera identidad del millonario Playboy Bruce Wayne. ¿Está seguro de querer hacer esto, Amo Bruce? Debo hacerlo. Solo así los protegeré. Muy bien. Hemos visto a Bruce Wayne, que resulta ser el justiciero Batman. Acaba de entrar a su mansión. SubtFS de adaptador. Incluso. Las manos. Debo hacerlo. No. 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 Así fue como ocurrió Así fue como Batman murió Un amigo me dijo una vez que los criminales son cobardes y supersticiosos Que para derrotarlos necesitabas algo que los aterrase Ahora sé que nuestro mundo se oscureció con el suyo Cuando su guerra acabó pudimos respirar tranquilos Nos liberó para vivir, para amar Hubo una investigación, claro Cientos de sospechosos ¿Quién mató a Bruce Wayne? Quizá nunca lo podamos saber ¿Y ahora qué? Los criminales son cobardes y supersticiosos ¿Qué pasa cuando no tienen nada que temer? ¿Quién protegerá a Gotham Ahora que Batman ha muerto? Oye... ¡Espera! ¡Espera! ¡Socorro! No vendrá nadie, señora Coge su cartera ¡Eh, tú! ¿No te has enterado? ¡Batman ha muerto! Esa mirada ya no nos asusta ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Tú qué cojones?